Bueno, buenas tardes a todos. Desde luego, para mí en primer lugar, agradecer a José Benito la oportunidad que me ha dado para estar aquí. Para mí es todo un regalo y una magnífica oportunidad para disfrutar de la fotografía, conocer gente y hacer amigos, como muy bien acaba de resumir. La sección de fotografía clásica es un reto, la verdad es que, y para mí, con el paso del tiempo cada vez me va a suponer más dificultad, porque resumir en 44 sesiones y buscar 44 fotógrafos, pues no es fácil, a lo largo de casi 180 años de historia de la fotografía, y además una dificultad añadida, la selección de fotografías de cada uno de esos autores. Como todo saber que alcanza madurez, como es el caso de la fotografía, con proporciones enciclopédicas, resumir ya es difícil, y creo que es imposible saberlo todo, por lo menos yo renuncio a saberlo todo, y no convertir eso en una obsesión, porque si no al final dejas de disfrutar, que en definitiva creo que es de lo que se trata. Para empezar, pues yo me planteé ir a los orígenes, al comienzo, saber un poquito cómo empieza toda esta historia, que es fruto de la evolución del hombre, pues desde los tiempos de Aristóteles, que ya empezó a conocer qué era el principio del funcionamiento de la cámara oscura y qué era la luz, esa magia que nos permite obtener una imagen y luego plasmarla de forma permanente en un soporte, bien papel, bien cristal o con medios informáticos. Y vamos a empezar precisamente, pues, por los pioneros. Desafortunadamente, quizás para nosotros en España, pues nos hemos incorporado después. Pues es una suerte para algunos el poder haber disfrutado en Francia, en Inglaterra, incluso en Escocia o en Estados Unidos, de mayores oportunidades porque son los pioneros, esos países nos sacan mucha ventaja. Yo creo que quizás esa tendencia, pues con lo que acabas de decir tú, de los 200.000 fotógrafos en España, quizás se invierta en el futuro y puede ser así. Sí, nos hemos incorporado después por múltiples razones históricas, culturales, políticas, económicas, pero creo que se pueden dar saltos importantes y espero que esto se consolide y sea algo que tenga continuidad en el futuro y marque un antes y un después en la historia de la fotografía en Alicante, en España y Allende Fronteras, porque parece ser que va a traspasar el ámbito geográfico, incluso español. Y sin más, pues vamos a empezar. Bueno, este es el formato que va a tener, que ya conocéis, y bueno, yo he elegido el título Pioneros de la fotografía pintando con luz. Como sabéis, la palabra fotografía viene del griego phos y grafos, que es pintar o dibujar con luz. Y no creo que se pueda haber elegido un término más adecuado para, en definitiva, ilustrar este arte, esta disciplina, esta ciencia. Y veremos incluso, pintando con luz, está decididamente o digamos escogido este título, este rótulo para el inicio, porque desde los comienzos de la fotografía, pues hay un momento en la historia en Escocia, donde alguien ilustra un libro con estos términos, como veremos hoy en día. Bien, el primero del que vamos a hablar es Nicéforo Nips, un francés, que acuña o inventa o descubre un procedimiento que es la heliografía. Obviamente, este es el fruto de un proceso en el tiempo del que él se beneficia también. Hay precedentes desde la cámara oscura, desde Thomas Wetwood con experimentos con sales de plata, con distintos soportes. Pero el reto hasta la llegada de Nips era obtener un resultado permanente, cómo conseguir fijar de forma permanente esa imagen latente y que con la exposición a la luz solar desaparecía en breve tiempo. Bueno, es francés, nace en 1765, como vemos, y ya desde 1793 empieza a experimentar cómo conseguir fijar esa imagen de forma permanente. Además, era inventor, era químico, era una persona ilustrada, culta, con conocimientos y con dificultades económicas en distintas etapas de la vida. Es cierto que fue coetáneo de Luis Daguer, el inventor del daguerrotipo y de William Henry Fox Talbot, de la que también hablaremos ahora. Y hubo una terna, casi cuatro o cinco personas que de forma coetánea pugnaron por ser el pionero, pero el que patenta, el que, digamos, se atribuye en la posición histórica, yo he sido el primero. Y uno de ellos fue Nips, que al final fue el perdedor en la batalla, entre otras cosas por el avispado espíritu empresarial también de Daguer, que era un poquito más vivo en estas líneas. Fijaos que empieza incluso con la piedra a experimentar con la obtención de imágenes en 1814, la piedra, planchas de piedra, cristal, distintas placas con estaño, con cobre, con aleaciones de distinto tipo, hasta, bueno, en estos comienzos todo es un poco experimentación. Bien, él se asoció también con Daguerre y entre ambos quizás esa asociación que surge en Francia fue lo que le da el impulso definitivo a la fotografía. Al final él fallece y estableció incluso un contrato por escrito. Su hijo Isidoro se asoció con Daguerre y fueron los que de alguna manera obtuvieron un rendimiento económico en Francia. El nombre que le da es heliografía y él distingue entre heliograbados y puntos de vista. ¿Por qué? Bueno, helios viene del sol, grabado en un grabado hermoso por acción de la luz del sol. Distingue entre estos dos términos porque él pretendía la reproducción de documentos o objetos, fundamentalmente documentos o incluso obras de arte, de tal manera que se pudiera incorporar a la fotomecánica, a la edición impresa de libros, y por otra parte la de fotografías como pudieran ser retratos, escenas de la naturaleza, incluso fotografías de edificios, etc. A estas segundas imágenes les llama puntos de vista. Además, a mi modo de ver, un término muy adecuado porque en definitiva nosotros oteamos, vemos el horizonte desde un punto de vista. Entonces, para mí el término está muy, muy acertadamente elegido. La primera fotografía que se conserva de la historia la vamos a ver, quizá hay otras anteriores pero que han desaparecido en el tiempo. Pero solo hay una copia. Digamos, el original permanece en el Harry Ramson Center de la Universidad de Austin, en Texas, y en 1952 es redescubierto, como vemos aquí, por este matrimonio, Alison y Helmut Gersheim, que piden una reproducción a partir de la placa original metálica, donde participa la empresa Kodak. Otra, su fundador también es George Eastman, que todos conoceremos y es un momento clave en la historia de la fotografía por la película que aporta y también por la invención de una cámara muy pequeña que permitió en su momento la popularización de la fotografía. Esta es la fotografía vista de la ventana de Gras de 1826. Está hecha desde su domicilio, desde su vivienda en Legras. Hoy hay un museo allí, el museo de Niceforo Nips. Está hecha en 1826 y el tiempo de exposición fue aproximadamente de ocho horas. Algunas de estas imágenes necesitaban, en los primeros momentos, hasta cinco días de tiempo de exposición. Requería tratar las placas originales con una especie de pasta con betún de judea, con derivados del petróleo y distintos compuestos químicos. Se exponía la luz solar y después el resultado definitivo al lavar la placa era esto. Esto es la reproducción sobre papel, el positivo, sobre la placa original. Y esto es de 1826, es la primera escena al aire libre y esto es un punto de vista, no una heliografía. Y esa es la diferencia entre la terminología que adopta en su momento Nips. Esto es un dibujo más o menos de lo que podría haberse visto desde esa vivienda. La placa difícilmente nos permite distinguir tejados, distinguir edificaciones. Sin embargo, con este dibujo y con esta ilustración, más o menos podemos apreciar el punto de vista. Esta es otra obra desaparecida, un fisautotipo. Este es un procedimiento distinto que en 1832, en un libro de un semiólogo francés que se llama Roland Barthes. Parece ser que es un nuevo procedimiento, que a partir de 1832 la fecha no es exacta. La obra está desaparecida y es esta imagen que vemos aquí. Aquí, como vemos ya, las líneas, las curvas, la imagen está más contrastada. Se nota una evolución, sobre todo en la técnica, desde el punto de vista, desde la química fundamentalmente. Al principio la fotografía es experimentación, es descubrimiento. No podemos ni siquiera hablar todavía ni de arte ni de composición, salvo en algunas excepciones que ya se empiezan a dar desde los primeros momentos. Lo que no cabe duda es que éste era gente muy culta y muy preparada. Yo comparto lo dicho por José Benito antes, que los de antes quizás sabían más que nosotros. Estaban muchísimos, eran gente muy culta, muy versada en artes, en letras. Era gente perteneciente a la nobleza, a la burguesía, a clases pudientes, dominantes con acceso a la formación, a los estudios, a la cultura. Y eso se traduce después en su carrera, en su vida, en sus obras. Esto es una reproducción de un grabado descubierto recientemente y adquirido por la Biblioteca Nacional de Francia, que es de 1825. Se llama un caballo y su conductor y es una reproducción de un grabado, como vemos, se titula Hombre tirando a caballo. No es una fotografía, no es un punto de vista. Esto sería una heliografía. Aquí podemos distinguir el doble objetivo que había en estos orígenes. Como decíamos, aportar un método que permitiese la difusión de la imagen a través de la fotomecánica y no recurrir a ilustradores, dibujantes, pintores. Sino que de esta forma se podrían, en el futuro, en esas pretensiones iniciales ya se encuentra eso. La posibilidad de obtener copias múltiples y de forma que permitan la difusión, en definitiva, de documentos en cualquier tiempo y lugar. Muy recientemente, NIPS viajó a Inglaterra con la pretensión de obtener de la Royal Society londinense el reconocimiento de su invento. En esos momentos, digamos, uno de los objetivos fundamentales es obtener también un rendimiento económico, sobre todo por las dificultades económicas que atraviesa. Viaja allí y se llevan cinco placas, de las cuales recientemente ha habido unos estudios y una presentación en sociedad en Bradford, en Inglaterra, de estas imágenes que vamos a ver a continuación. Esta es una placa de estaño de 1826 que se llama el Cardenal d'Ambois. Aquí la vemos sobre el marco original. Más de uno de los que está aquí habrá hecho sus pinitos en Photoshop. Si cogemos esta placa y le damos a invertir o control y obtenemos el positivo. Si esto lo escaneamos o conseguimos esta imagen que es accesible en Internet y que va a estar descargada en el PDF, simplemente invirtiendo esta imagen que vemos aquí, vamos a tener el positivo. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, esta es en detalle, donde vemos, esto es un grabado. Es decir, NIPS contrató un grabadista y sobre la placa que obtenía se grababa, como vemos, la imagen. Tiene un aspecto de acuña, de monedas acuñadas. El procedimiento es muy similar. Y el paso siguiente, esta es la reproducción por contacto, como vemos, diríamos el positivo. Otras heliografías. Cristo llevando la cruz de 1826, como vemos, ya hace incluso antes del primer punto de vista. Claro de luna de 1827, que a mí personalmente esta me gusta más. Incluso podemos ver los bordes de la placa metálica, que se aprecian con cierta dificultad del tamaño de la pantalla, pero se pueden observar. Y pasamos a Luis Jacques Mandaguer, francés coetáneo de NIPS, y que este hombre destacó por ser peor pintor que dibujante. Tenía grandes conocimientos, o digamos que era un buen dibujante, con conocimientos en materia de perspectiva. Y tuvo acceso a la cámara oscura tempranamente para, digamos, beneficiarse en un espectáculo muy de moda en Francia, pues, en torno a 1829-1830, que era el Diagrama. El Diagrama era una representación teatral en un escenario tridimensional, donde, pues, con juegos de luces y diversos efectos, se hacían representaciones. Y él pretendía beneficiarse o utilizar la fotografía o la cámara oscura también para estas representaciones escénicas. Una cosa que nos llama hoy en día, quizás, la atención, conocía la cámara oscura y, dentro de la cámara oscura, introducía unas sustancias fosforescentes que ponía sobre un soporte, como los relojes de fósforo. Al impregnar o al recibir el estímulo de la luz, la imagen quedaba casi por arte de magia. Pensemos en el espectador que se enfrentaba a esa visión en aquel tiempo. Era casi algo como mágico. Y la imagen iba desapareciendo lentamente. Era algo sorprendente. Bueno, pues, por esa vía llega a conocer a Nips y empieza a perfeccionar e investigar en el avance, en el desarrollo, de lo que sería el daguerrotipo. Que él bautiza con ese nombre. Él, digamos, obtiene, junto con el contrato que firma con el hijo de Nips, él se beneficia de darle el nombre al invento, al procedimiento, a cambio de ceder ciertos beneficios económicos al hijo, a Isidoro. El primer retrato parece ser que se conserva... Es difícil. Otro de los retos de estas secciones es conseguir a veces fotografías, sobre todo de estas épocas. No es sencillo. El retrato de Mr. Huet, yo no sé francés, disculpad mi penoso acento francés, de 1837, parece ser que es el primer retrato de la historia. Vamos a ver algunos de esos, de los primeros daguerrotipos, que son francamente interesantes. Ese es un autorretrato. Este es un bodegón de 1837, que pertenece a la Sociedad Francesa de Fotografía. Este es el bodegón, bueno, donde vemos incluso elementos compositivos. La ventaja de este procedimiento, frente a lo conseguido por Nips, era que se obtenía muchísimo más detalle en las imágenes. Esto se decía sobre planchas perfectamente pulidas. Si queréis saber cómo se hace un daguerrotipo, desde luego hay que ser valiente, pero hay en YouTube, y hay vídeos donde hay experimentos y donde hay profesionales que se han dedicado a reconstruir el proceso, y hoy en día hay gente incluso que se dedica, hace casi con añoranza, podríamos incluso decir daguerrotipos hoy en día. Bueno, pues la ventaja frente a lo conseguido por Nips es que este ofrecía más contraste, más nitidez, más claridad. O sea, las imágenes, debemos pensar que han transcurrido 170, 180 años y aún se conservan. Es sorprendente, tanto por la perdurabilidad como por la calidad obtenida. Esto habría que verlo, me hubiera gustado verlo en aquel tiempo, porque sería algo sorprendentemente bueno para la fecha. Otra representación, otra imagen, fósiles de 1839. Como vemos aquí, pues una disposición de trilobites y otros fósiles que tenía en unas estanterías. El Louvre desde las orillas del Sena. Esta es una imagen en exterior, lo cual plantea al fotógrafo otros retos. Además, él comercializaba la primera cámara de daguerrotipos en torno a 5 kilos y es un armatoste así de grande. El equipo era bastante caro y en los primeros inicios solo las clases adineradas podían dedicarse a la fotografía. Además, abrió múltiples posibilidades a la ciencia, al ejército, ofrecía posibilidad incluso a los militares de hacer fotos con fines militares, a los pintores. Los pintores fueron de los primeros interesados y beneficiados, como iremos viendo a lo largo de esta sección en los inicios. Pintores como Degas, pues hicieron maravillas con la fotografía. Había otros pintores que estaban decididamente en contra de la fotografía. Y esa es una pugna muy bonita que se produce en los inicios de la fotografía. La lucha o las posiciones enfrentadas entre pintores y fotógrafos. Bueno, pues una fotografía en el exterior, el Louvre, desde la orilla del Sena en 1839. Algunos de los daguerrotipos de retrato se enmarcaban en unos álbumes absolutamente lujosos con unas guardas de cuero y eran ejemplares únicos. ¿Cuál era el inconveniente o, digamos, lo que en definitiva llevó a la desaparición de este procedimiento? Pues que las copias eran únicas e irrepetibles. Era una exposición, un daguerrotipo, una plancha, una placa y ya no había posibilidad de reproducción posterior. En desventaja con otros procesos que veremos a continuación.